Y el club siempre junto se llevó indiscutiblemente la victoria. Esta tarde a mi lado tengo a Bayron Gutiérrez que fue el goleador del partido con 5 goles. ¿Cómo estás Bayron? Bien. ¿Cómo te sentís luego de haber finalizado el partido y haberte llevado la victoria? Estoy contento por ganar con mi equipo. 5 goles metiste, ¿a quiénes se los dedicas? A mi mamá y a mi papá. ¿Qué le decís a ellos? Gracias por apoyarme. ¿Cuánto tiempo ya que venís practicando este deporte? 4 meses. 4 meses recién y metiste 5 goles. Todo un campeón. Bueno Bayron, comentanos cómo es la preparación, cómo te preparas, cómo entrenas para poder venir a jugar los partidos. Es que yo vengo de la élite, entreno bien y jugamos. Muy bien, viene desde muy lejos. Bueno, muchas gracias Bayron por la entrevista. Nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos y también te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.